que es lo que es mi gente para el canal de youtube y un otro vídeo más bueno mi gente el día de hoy te voy a enseñar cómo poner una luz de esta de río en verde como están viendo ahora mismo así que vamos a comenzar con el vídeo vamos a comenzar cruzando un alambre desde aquí hasta aquí en el medio bueno ya está de aquí hasta aquí pero todavía falta mucho más como yo no tengo suficiente cable bueno yo corté sin querer si yo compré esto para ponérselo de arriba y hacer la conexión y ahora con eso sería hacer el hoyo por allá sabamos el hoyo de este lado para que salga por aquí no sé exactamente si se va a salir por ahí exactamente pero vamos a ver ahora es todo o sea para pegar un poquito porque aquí como el como el abril yo voy a tapar bien esto con unos miren miren toda la diferencia el hoyo que yo hice es el primero de cada río y este es el hoyo que salga no ya debe estar de que nada ya vamos a coger de la otra vez ahora está bien largo y lloviendo da bueno ahora vamos a ponerles esto yo compré este atornillo y 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 Bueno, ahora solamente falta instalar la luz, se sigue lloviendo Esto es todo lo que he hecho ahora Y esto es todo lo que necesitamos El tierra lo enganché aquí para no tener donde me enganchaba Y esto entonces lo vamos a poner así Donde dice from para adelante Y el grano puede estar pegado de este cosita Bueno, yo le puse esto del medio, ahora faltan estas dos tapas Primero le ponemos la negra, luego esta y el tornillo en el medio Bueno, aquí ya pusimos la tapa, quedó un poquito muy grande Que no es la misma Y corté demasiado corto A estos dos cables, vamos a ver que no haya problema Muy bueno que tienen ellos, que es Esto que lo puedes poner aquí Y enganchar, engancha tu luz así Así es más fácil Para tú conectar cada alambre Así que vamos a hacer eso ahora Bueno, estoy casi listo Solo le falta poner esos dos tornillos ahí Bueno gente, sigue lloviendo Y miren como está ahí ya Está bien montado Y no se va a mojar como quiera ahí, pues acaso Ahora vamos a conectar entonces la electricidad Y a ver si no se explota esta vaina Voy a conectar ahora eso En esta cajita Ok, ahora tenemos que averiguar ¿Cuál de estas no le da electricidad a eso? Porque yo veo que por ahí llega Esto viene siendo como el Londres aquí No sé, yo creo que es este Ese no era El otro Tampoco Aparentemente, este era Ya sabemos que esto no hay incómoda Esto aquí es muy fácil Lo que tenemos que conectar El negro con el negro El blanco con el blanco La tierra con la tierra Y le ponemos uno de patacito Ahora vamos a ver La hora de la vereda Ahora tenemos que darle switch Y no prendió nada Hay un problema Que no prendió Oh sí, prendió algo ¿Qué pasó? Ahí sí That's what I'm talking about Estoy viendo mucho ya Pero mírenlo ahí ya Está alumbrando bastante Así de fácil Necesito 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!